Más sabroso que el guarapo Son tus besos sabrosura Dame un beso con dulzura Así, 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 así El guarapo es el melao El melao la raspadura Con las manos y la cintura Así, 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 así Con las manos y la cintura Guarapo 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 Con las manos en la cintura, guarapo Vamos a gozar tu suavecito, nena linda, cuando toca la azul y me cae rato Con las manos en la cintura, guarapo Ay, bueno, venga a gozar, con el edén que trae tu amor Con las manos en la cintura, guarapo Mira, cosalita de mi vida, yo te quiero, yo te adoro, mi vidita Con las manos en la cintura, guarapo Con las manos en la cintura, guarapo Con las manos en la cintura, guarapo Sacando guarapo, sacando guarapo Y haciendo un helado, sacando guarapo Que rico, que rico, más que mi guarapo Y haciendo un helado, repito que ven a bailar Sacando guarapo Sacando guarapo, camínalo Y haciendo un helado Rúñeme, 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 rúñeme Rúñeme, 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 rúñeme Sabo en la cintura de cuba, muchachos Sublime Vaya que sabor Para el mundo Sublime Gaña de azúcar De cuga, aquí te lo traigo Con las vallaneras Sublime Sublime Las manos en la cintura, cuarabo Las manos en la cintura, cuarabo Las manos en la cintura, cuarabo